Ahí voy. Volvimos al hotel como a las 3 de la mañana. Y yo en el avión no pude dormir nada. No sé por qué. Así que estoy muerta. Estuve pensando que cuando yo y la de bebé vamos a necesitar ayuda en casa. Y lo que noté de dejarme los análisis clínicos a mano que mañana voy temprano al hospital. No, no. No fui a buscarlos. ¿Qué? ¿No tuviste tiempo? ¿Por qué no fuiste? Porque no quiero que adoptemos al bebé. Sí estuve pensando y no quiero adoptar a ese chico. A ninguno, la verdad. Es que no tengo nada que darle, no sirvo para eso. Además, renuncié al trabajo en la facultad y... ¿Eso qué tiene que ver? ¿A vos te está pasando algo? ¿Hay algo que no me hayas dicho a mí? Mira, si vos no querés adoptar al bebé, lo voy a adoptar yo sola. ¿Sabés? Sí, me parece lo mejor. ¿Cómo me podés hacer esto? ¿Cómo me podés hacer una cosa así? ¿Vos sabés lo que significa para mí ese bebé? ¿Y si no querías adoptarlo, para qué me hiciste hacer todos esos análisis, todos esos tratamientos? ¿Para qué? ¿Eh? ¡Habla, decí algo! Yo no te hice hacer nada, Claudia. No, no, ¿a dónde vas?